Tenemos ya en la línea al diputado Santiago Taboada Cortina, diputado federal por el Distrito Federal. Diputado, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión del Notariado y Población y Desarrollo, cuando era diputado allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Ahora, como diputado federal, propone que se destinen más de 4 mil millones de pesos para servicios públicos de la Ciudad de México. Señor diputado Santiago Taboada, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, muchas gracias. Gracias por el espacio. Diputado, cuando dicen que el promueve eterno, empobrece, ¿no? El dar es lo que aniquila. Y nos preguntamos, con toda esta crisis que se viene, ¿de dónde podrán salir estos recursos? ¿Y serán suficientes, considerando que el gobierno federal ha manifestado que será un presupuesto austero el de 2016? Mira, comentarte que esta propuesta se hace derivado de una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. Durante los dos últimos años, como tú bien sabes, el Distrito Federal recibió aproximadamente 6 mil 500, más de 6 mil 500 millones de pesos, con lo que le llamaron el Fondo de Capitalidad. Un fondo que, pues, no se encuentra en el ramo 33, forma parte del ramo 23, que obviamente es a discrecionalidad del secretario de Hacienda. Lo que nosotros tratamos de hacer es que este dinero que se le da al Distrito Federal, o que se le ha venido dando en los últimos años, derivado precisamente, pues, de estos conflictos federales que impactan a la Ciudad Capital, pues, se formalice en un fondo. En un fondo que, ¿de dónde va a salir? De la recaudación federal participable, de lo que recaudan las secretarias de Hacienda por parte de los estados, el punto 2%, que es más de 4 mil millones de pesos, es lo que estamos buscando que se destine ya año con año, y no a discreción, pero sobre todo lo más importante es que se destine, y que si bien el 50% lo opera el Distrito Federal, el 50% se vaya a las delegaciones. Es la posibilidad que tenemos hoy de darle mejores servicios repúblicos a la ciudadanía. Tú fuiste, obviamente, legislador en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y sabes, conoces cómo se manejan ahí las cosas. Cuando se le da en los recursos al gobierno del Distrito Federal, de manera central, difícilmente los baja a las delegaciones. ¿Cómo se tendría que hacer para que estos recursos, en caso de que los haya, se pueda destinar y se den a las delegaciones, y lo puedan ejercer? Precisamente por eso estamos haciendo esta reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, y estamos especificando en dos artículos que adicionamos, el que tengan que ir la mitad a las demarcaciones, establecimos ya los montos, de dónde va a salir el recurso, precisamente para que no haya pretexto, y pues no sea realmente la operación... ¿Y qué no se debería destinar el 100% de esos recursos? ¿Por qué se debe quedar el gobierno del Distrito Federal con el 50% del dinero que pasa por sus manos? Hay programas, por ejemplo, como tú ya sabes, la seguridad pública es únicamente una facultad del gobierno del Distrito Federal, de ser ciudad capital, pero estamos planteando que las delegaciones tengan el otro porcentaje que les permita mejorar infraestructura social, infraestructura de salud, infraestructura de movilidad, y de prevención del delito que está dentro de sus facultades. O sea, lo que estaban pretendiendo ahí darle autonomía administrativa y de ejercicio presupuestal a las delegaciones? Por lo menos en esa parte que es fondo de capitalidad, por lo menos en ese ramo 33, en donde está el apartado que estamos pidiendo que se incorpore, que es el de fondo de capitalidad, estaremos proponiendo que las delegaciones administren y pongan en pleno ese recurso para el beneficio de sus vecinos. Diputado Santiago Taboada, estoy revisando ahorita que serían aproximadamente cuatro mil ochocientos sesenta y dos millones de pesos, cuando hablamos del cero punto dos por ciento de la recaudación federal participable. En el presupuesto dos mil dieciséis, el gobierno federal, por principio de cuentas, establece que va a recibir más recursos de lo que realmente pudiera recibir. Cuando sigue hablando de la venta de crudo por parte de Pemex, a un tipo de cambio de diecisiete, treinta y dos, dieciocho dólares por barril, también hay la expectativa de que para finales de año realmente el dólar esté entre los quince, noventa, dieciséis pesos por dólar. Y el barril de petróleo lo estima el gobierno federal en setenta y dos dólares, cuando se estima que pudiera llegar a los veinticinco o treinta dólares para el próximo año. Ahí estamos hablando de que no va a recibir todo ese presupuesto. ¿Cómo se haría si no se va a recibir esos cuatro mil ochocientos sesenta y dos millones de pesos? Por eso se plantea el punto dos, para que sea una cifra que realmente va a tener un impacto directo con esta recaudación federal participable. Precisamente por eso se pone el punto dos, para que no sea una cifra que puede inclusive variar, como tú bien dices, por los ingresos que tenga la Secretaría de Hacienda, sino que tenga una fórmula para ejercerse ese recurso. Diputado Taboada, si nos lo permites, le vamos a dar seguimiento a estas acciones, la propuesta que están ustedes haciendo, y ver la posibilidad, si nos puedes acompañar en esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas que tienen en la agenda ustedes allá en Cámara de Diputados. Claro que sí, muchas gracias.